¡Suscríbete al canal! La Tana Lorena Crespo, como era de la 9 que ayer entró con todo a este ataque contra Cristina. ¿Cómo te va, Tana? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Tito, ¿todo bien? Hola, ¿cómo va, André? Estoy bien. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, nada, estas declaraciones, la verdad, en principio digamos que después de lo de Vicentín, es como que todos empezamos a pensar que, bueno, que íbamos a vivir un poquito de lo que ya habíamos vivido en otras oportunidades, ¿no es cierto? En cuanto se toca el bolsillo, en cuanto se quiere distribuir la riqueza, bueno, empiezan a pasar estas cosas que tienen que ver con las distintas formas de agresión. Y la agresión a Cristina, que ha sido permanente durante todo su gobierno, y en especial en la última etapa, es intolerable ya a esta altura, porque creo que gran parte de la diferencia de cómo se percibía hace algunos años y ahora es el crecimiento del movimiento de mujeres. Y el crecimiento del movimiento de mujeres, el crecimiento del movimiento feminista, hizo que hoy consideremos estos dichos de Bavia Checopar como violencia política en el marco de la violencia de género. Cosa que hace algunos años no estaba categorizado de esta forma, y además creo que estaba mucho más naturalizado. El empoderamiento ha hecho que, bueno, que esto sea intolerable hoy en día. Y sin embargo esto era moneda diaria, ¿no es cierto?, hace algunos años. Sumado además a todas las reminiscencias de lo que tiene que ver con el cáncer, ¿no?, lo que es para el movimiento peronista, ahora que se cumplieron 65 años de bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Es como que también lo podemos relacionar. Bueno, claramente es ejercer la violencia de género, violencia política, pero además esto está en un marco específico donde vamos por la profundización, ¿no es cierto? Y ahí, por supuesto, la compañera Cristina, que, bueno, una vez más es objeto de persecución, de difamación y objeto de violencia. Sin dudas, sin dudas, vos nos has dicho bien, es violencia política lo que hace Babi Checopar, como decimos nosotros, que es la mejor Checopar. Pero una cosa, porque donde se ve la doble vara es, sin dudas, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque así como salían del otro día a todos esos infradotados a hacer el banderazo y demás, y la ciudad deja que se produzca el contagio masivo que después compromete a la salud pública de la ciudad, que, por cierto, muy buenas respuestas no da a la emergencia. Por otro lado, reprime constantemente en los barrios del sur cualquier salida de la gente a hacer cosas, a la calle y demás, ¿no es cierto? Sí, a ver, en principio la doble vara que tenemos, ya cuando vos ves el primer mapa de COVID, ¿no? Y ves que en realidad era el mapa invertido que teníamos en Dengue, ¿no? Nosotros teníamos en Dengue oscurita la parte del sur y clarita la parte del norte de la ciudad. Quería decir que los grandes focos de Dengue los teníamos, las comunas que estamos en el sur. Cuando comienza el COVID es inverso porque en realidad, bueno, comienza en realidad por contacto externo. Y entonces eran los viajeros, etcétera, que residían en la zona norte de la ciudad donde empieza el COVID. Sin embargo, cuando va avanzando la enfermedad, particularmente, no solamente el sur de la ciudad, sino en especial las villas del sur de la ciudad, ahí nos vamos dando cuenta en ese cambio de mapa, de comienzo hasta ahora y en lo que va a continuar. Y por supuesto, ¿dónde están puestos los recursos y la atención que tiene el Estado de la ciudad y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Hoy por hoy, por supuesto, estamos con las villas en una situación complicadísima. Esto, bueno, ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero esto se va agudizando y esto es parte del problema. Esa emergencia es sanitaria, esa emergencia es alimentaria, que continúa muy fuertemente la emergencia alimentaria y además tiene que ver con un concepto de cuáles son los ciudadanos que en la ciudad de Buenos Aires deben cuidar. Y ahí es donde, desde nuestro espacio político, desde el Frente de Todos, queremos poner énfasis en el cuidado de los sectores más vulnerables de nuestra población. Porque acá, si no, se plantea, en principio, la cuestión del aislamiento, la cuestión del aislamiento, que todos sabemos que, bueno, no es lo mismo hacerlo en una casa unifamiliar que en una casa multifamiliar, donde se comparte baño, se comparte cocina, etc. Las condiciones de aislamiento son absolutamente diferentes y para hacer aislamiento, es decir, para no ir a trabajar, para no hacer changas, etc., para no salir de la casa, por supuesto que hay que tener toda una serie de recursos garantizados. Y si la familia no lo tiene garantizado, lo debe hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto está ocurriendo? No, no está ocurriendo. Porque muy pocas veces el IDC asiste con algún bolsón de mercadería a esa familia que tiene que hacer aislamiento y es absolutamente insuficiente. Y en lo que es fuera de las villas, en los barrios del sur, fuera de las villas, no hay absolutamente ninguna asistencia. Y sigue sin haber ninguna asistencia. No hay asistencia frente a la emergencia alimentaria y no hay asistencia frente a un posible caso de COVID, contacto estrecho, que está forzado a hacer aislamiento. Por lo tanto, es un déficit enorme el del gobierno de la ciudad en materia sanitaria y de alimentación. Y además, por supuesto, esto que estamos sintiendo todas y todos es el relajamiento de la cuarentena, este doble discurso de sentarse a decir que está en un todo de acuerdo con el gobierno nacional, etcétera, y después en la ciudad de Buenos Aires sentimos que las medidas se van flexibilizando. Y por supuesto, el crecimiento de contagios en un territorio muy, muy chico, porque siempre se compara con Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, si vamos a los metros cuadrados, ¿no? ¿En cuántos metros cuadrados? Bueno, y ahí es donde tenemos, digamos, Villa 31, Villa 1114, y además, hace poquitos días, hubo un caso muy grave de violencia institucional. Ah, sí, el Facundo, ¿qué parte fue el Facundo en el barrio Rivadavia 2, más conocido como Lugano 2? Bueno, fue el Facundo Escalzo, fue asesinado por la espalda, están implicados en la causa tres gendarmes que ya fueron apartados por el ministerio, va a continuar la causa, sobre todo frente a uno de ellos, que todo indica que es quien ha realizado los disparos. Bueno, lamentablemente, esas cosas en los barrios del sur, que bueno, que es gendarmería en este caso, pero es la práctica de las fuerzas de seguridad, frente a los sectores más empobrecidos de nuestra población, y fundamentalmente frente a los sectores jóvenes. Frente a los sectores jóvenes. Esto fue en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el gobierno de Macri, y durante todo el gobierno de Larreta. Si bien la gendarmería hoy por hoy, por supuesto, es nacional, y es una fuerza que depende de un ministerio nacional, Estas prácticas en la Ciudad de Buenos Aires son absolutamente reiteradas. En el caso de Facundo, además, no lo dejaron ser atendido, estuvo bastante tiempo agonizante, por lo cual va a ser parte de la causa, el hecho de ver cuáles son, digamos, si se podría haber cerrado su vida o no, ya que estuvo como una hora en espera, y además no ha podido ser, no le han permitido que sea acompañado por su familia. Se ha pronunciado, por supuesto, el Comité de Emergencia de Flores, y también la Unión de Trabajadores de la Educación, que viene haciendo en Flores un gran trabajo con lo que es violencia institucional. Y este tipo de casos no lo podemos dejar pasar porque tenemos que estar muy atentos y atentas, porque son las otras facetas que pueden llegar a tener las, entre comillas, cuarentenas, ¿no? Porque las fuerzas de seguridad que vienen de épocas anteriores y de otras instrucciones, y de otra formación, que tenemos que volver a la formación en derechos humanos, bueno, toman esta oportunidad como una posibilidad de ejercer violencia, de ejercer el poder del poder mismo frente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Te hago una consulta que también implica a la Fuerza de Seguridad, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de estos cinco efectivos que pasaron a la AFI durante la gestión nacional de Cambiemos, y vemos que están saltando la olla por todos lados sobre el espionaje, y el día de ayer, creo que es, si no me equivoco, se había pedido la presencia del jefe de gabinete, Felipe Miguel, para que dé respuesta a esto, y no se presentó. No, a ver, desde el frente de todos, yo creo que del frente de todos, por supuesto que existió su interpelación en función de los agentes de policía de la ciudad, que eran simultáneamente agentes de AFI, por lo cual esto está absolutamente vedado, bueno, claramente no se ha presentado, y bueno, nos sorprende, nos sorprende, ¿no es cierto? De todas formas, la causa creo que es un escándalo de proporciones mayores, creo que se está destapando lo que estaba en latencia hace varios años, cuando sabíamos que el Instituto Patria estaba siendo vigilado, bueno, este es un escándalo de proporciones porque además de lo que ya sabíamos, de lo que ya intuíamos que pasaba con los opositores, creo que todavía le suma un componente mayor el hecho de que, bueno, son a ellos mismos a quienes están siendo investigados, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son prácticas absolutamente que están por fuera de cualquier legalidad, que no deben tener, por supuesto, ningún asidero en lo que son las sociedades democráticas, remite a lo peor a lo peor de nuestra historia de los grupos de tarea, los grupos de tarea de inteligencia, los grupos de tarea en este caso que le dicen espías, ¿no?, con esta cuestión un poco más novelesca, pero creo que hay que condenarlos, condenar absolutamente porque se están violando todos los derechos de la intimidad de las personas y además, por supuesto, el uso extorsivo que después se haría o se hará más o menos a ver, ¿no?, con esa información. Y bueno, a Cristina la investigaron tanto que lo que encontraron fue ese famoso pelotudo, ¿viste? Tantos efectivos, tantos efectivos y ahí está lo que encontraron. Es increíble, ¿no? Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho como siempre esta participación tuya en el programa que al igual que María Eva Pachagriot siempre nos brinda la mejor información de la ciudad, así que nos reencontramos dentro de unos 15 días, ¿te parece? Bueno, nos encontramos en 15 días, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con la cuarentena, a ver si volvemos al comienzo, si volvemos a Pase 1, si no, a ver qué pasa en la ciudad, a ver si podemos hablar de un descenso de números, porque la verdad, bueno, mirá, en la comuna 9, que es la nuestra, vos ya sabés, a través de los guinieres Parque Avellaneda, estamos con arriba de 450 cascos. Entonces, entonces, esperemos que en 15 días, cuando nos volvamos a encontrarnos, podamos hablar de un descenso de la curva, a ver si la ciudad empieza a hacer bien las cosas o va a continuar por este camino. Totalmente, tal.